Habla de la penitenciaria de Tacumbú, luego de cuatro años de estar privado de su libertad, don Pedro Leonardo Rojas, único recluso de la mencionada penitenciaria, que fue beneficiado con el indulto presidencial este año. Con la ilusión de que sus hijos se conviertan en profesionales, deber crecer a sus pequeños, pues don Pedro tiene cinco hijos. El hombre dijo que lo vivido durante su reclusión le hizo valorar aún más a sus seres queridos y a repensar en las consecuencias antes de incurrir en algún hecho delictivo. Lo voy a evitar. Bueno, acuágalan el proyecto por adelante para este cojín. Recordemos que los indultados deben reunir ciertos requisitos para ser beneficiados. El comportamiento, la buena conducta, el 50% de la pena cumplida, entre otras cosas como ser alguna actividad laboral, alguna actividad dentro del grado académico que realizar dentro de la prisión. Don Pedro dio un mensaje sobre todo a los jóvenes tras lo vivido en la penitenciaria. En total, 23 presos fueron indultados, de los que 22 fueron mujeres y un hombre. A diferencia de 2015, donde nueve reclusos ganaron su libertad a través del perdón presidencial, siendo en aquella ocasión ocho hombres y una sola mujer los beneficiados.